Los sectores y organizaciones PRIistas son fundamentales para el fortalecimiento partidista y el cumplimiento a la sociedad. Es por eso que en equipo y unidos, el PRI renueva dirigencias en Pánuco de Coronado. El presidente estatal del PRI, Othniel García Navarro, convocó a las nuevas dirigencias municipales de la CNOP, CNC, ONPRI, Movimiento PRI.mx, Red Jóvenes por México y PRI a continuar avanzando por la ruta del desarrollo para todo Durango. La gente necesita que trabajemos para ellos y eso es lo que estamos haciendo Niel García Navarro y Rosa María Triana, para el Partido Revolucional Institucional y para todos los ciudadanos de nuestros municipios. Yo voy a estar trabajando primeramente por la unidad de nuestro partido. Con los nuevos líderes municipales en Pánuco de Coronado, el partido avanza para trabajar por ti y tu familia, porque para el PRI todos contamos. Gracias. Gracias.